De un criadero allá en Luisiana, una potrancana Nacío, sus líneas son muy escasas, ya el primer año cumplido, rápido se subastó La adquiere Mireia Castro, a las ganas trasladaban a Monterrey, Nuevo León Portando muy buena sangre, pesado está su registro, de nuevo se puso en... Y yo pasa frente a ustedes, por el lado de la contrabala, el árabe, fuera Diamante Racing Con Beto Palacios, por la barra, la Chuchis, fuera Tocayos, con Eduardo Palacios La carrera de la tarde, a correr 200 yardas ¡Fuerza! ¡Fuerza! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A esos caballos de fama lo tienen bien merecido, a la cuadra los piedreros y a esa cuadra tres amigos. Pues son gente de palabra, lo que hablan ellos responden. Música A dar guerra para expandir más su imperio son tácticas, estrategias.